El TAYAN Hoy conoceremos las escuelas El TAYAN y Huente-Lauquén. Aquí nos divertimos haciendo ciencia. ¡Libre conciencia! Partimos con la escuela del TAYAN, que queda en Montepate, al interior de Ovalle, cerca de Tulahuen. Y hoy vamos a subir al cerro, porque ahí hay muchos arbustos y plantas, como el Guayacán. Me gusta hacer ciencia porque aprende y a la vez juego. Con mis amigos vamos jugando en el camino. Nos gusta mucho salir de la escuela. Caminamos, caminamos y quedamos súper cansados. A la mayoría nos gusta subir al cerro. Pero hay algunos que no, los que se cansan mucho. Nos da sed, tomamos agua y seguimos jugando y subiendo. La escuela completa va a ver los Guayacanes. El Guayacán es un árbol que crece muy lento. El Guayacán ya se está extinguiendo donde los niños lo rompen o lo ocupan para el forraje, para hierba medicinal, varios tipos de uso. Y tampoco que lo sacaran porque el Guayacán ya está acostumbrado en un hábitat y si lo llevan a otra parte se va a secar, se va a morir. Hay como 90 Guayacanes y muchas cosas que no se deben hacer con el Guayacán. Por ejemplo, la artesanía, dañarlos, hacerlos tiros así, no salen las cabras. Algunos compañeros escriben, otros miran. Y los más grandes miden los Guayacanes con huinchas. El antón hay que cuidarlo porque las plantas dan el oxígeno. Igual sería bueno que vinieran a conocer el territorio. Las hierbas medicinales son importantes porque ayudan a las personas a sanarse de la guata, el dolor de cabeza, el dolor de resfrío, de la garganta, el de oído, de varias enfermedades que pueden ayudar a las plantas. Las hierbas medicinales que están por aquí son el corontillo, el romerillo, la menta, la menta vallona, pero eso sí se encuentra más al lado del canario para los ríos porque tiene que estar al lado del agua. Que aprendo más sobre las plantas y me informo más. Cuando subimos el cerro, la pasamos bien, jugamos, corremos, quitamos, exploramos y conversamos. Jugamos a la pelota, a la pillada, a la quemada, a tirar un grito, a la pintada. Esta escuela es muy divertida y que hace varios tipos de salida de terreno a distintos lugares y aprendemos más cosas. Nosotros también jugamos y hacemos ciencia en nuestro colegio. Acá en Guantara Uquén, cerca de Los Vilos. ¡Libres con ciencias! Antes de partir, jugamos con nuestros amigos en el patio del colegio. El humedal costero es un ambiente donde viven muchas especies de animales y plantas. Es importante para las aves migratorias porque pueden tener a sus crías aquí en el humedal. Dicen que vienen del norte del planeta. Allá llegan todas las aves que están como en peligro de extinción. ¿Quién llega a la playa corriendo? Yo he visto que hay algunas aves que están juntas y otras que están como distantes a las otras. Allá hay otra cueva allá arriba. Es como una chiquitita. Sí, me gusta. Me gusta porque salgo con amigos que en realidad los paso bien con ellos. A mí me gusta porque, por ejemplo, en el camino voy conversando con mis amigos. Llego allá, nosotros hacemos muestreos, seguimos la aves. Después el profe nos dice que descansemos un rato y nos estiramos la arena, jugamos, hacemos túnel y cosas así. Pilpilé negro. Es un pilpilé negro. No, pilpilé común. No. Es negro. Pilpilé común. Ah, sí, verdad. Las aves que son residentes son los pilpilenes, los chorlos nevados, los chorlos de collar. Él tiene un collar, pero es incompleto. Y la otra es la chasquilla. Ese es un chorlo nevado, pero los chorlos de collar es uno que tiene un collar completo. Lleva el más pequeño de todos. No le diera miedo a las aves porque no son tan malas como uno cree. Que los va a picar y cosas así. Aunque hay la arena también para jugar. Puede encontrar bichos que nunca ha visto, aves, reptiles, peces. A mí me gusta de la ciencia que puedo experimentar cosas nuevas o hacer hipótesis, cosas así, y después compruebo si lo que yo dije era verdad o era falso. A mí me gusta de la ciencia conocer nuevas cosas, por ejemplo, hacer experimentos, ver cosas nuevas. Yo les diría que sí, que es bueno, es bonito y que sí pueden jugar, no sé, jugar con la arena, bañarse. Pero siempre y cuando cuiden y limpien. Ver los nuevos animales que hay y todo eso. Jugamos primero, pero después como al irnos tenemos que guardar todo lo que ensuciamos. Es importante mantener estos lugares porque si, un ejemplo, nosotros botamos basura, todo eso. Después los animales que viven ahí se van a ir. Los viajes de las clases son buenos, que siempre vemos cosas nuevas. Siempre hay experiencias nuevas.